Lo que yo conozco hasta el día de ayer es el operativo que se estableció por parte de la Fiscalía General en coordinación con otras corporaciones para llevar a cabo el rescate de esta persona, de este compañero y es hasta ahora una versión no solamente de la sociedad, sino con su jugada y con su jugada. Lo demás es especulación, no creo que sea antiguo para que estemos entrando en el terreno de la especulación. No hay ninguna autoridad que esté inmersa en el combate en los que debemos estar juntos o coordinados sin disputas internas ni de méritos ni de no méritos. Lo que debe de haber es una coordinación absoluta. Esa es la disposición política tanto de la Federación como del gobierno del Estado y de las presidencias.